El 40% de los sustentables Los estudiantes, los que aplicaron los instrumentos de evaluación, sí resultaron idóneos. Tenemos un camino largo por recorrer que nos permitirá a su vez ir identificando otros elementos que nos permitan revertir estas cifras. Los profesores que ya estaban en servicio y que se presentaron al concurso, en este momento no contamos con las cifras desglosadas. El criterio mínimo difiere de examen en examen y ese lo fija este colectivo, que es un comité académico, que en función del perfil definido por la Secretaría de Educación Mundialista, no lo es para considerarlo idóneo para cumplir este perfil mínimo, tiene que tener eso. Y ese mínimo no pasa por porcentajes. Es teórico. Luego sobre Michoacán y Oaxaca, nosotros aquí hemos comentado y diría lo siguiente, con un sustentante de cada estado hubiera sido suficiente. Sí, bueno, pues no está fácil, las cosas están bien. A partir del año 2016, el propósito es hacer evaluación psíquica. En el año 2015 no se podrá, porque en el año 2015 la evaluación de desempeño tendrá que ser para todos los maestros en ejercicio, puesto que de eso depende la promoción en funciones, que es lo que va a sustituir la carrera magisterial y a lo que tienen derecho todos los maestros. Pero a partir del año 2016 se va a evaluar en el sitio.